A los ingredientes más gostosos La alimentación Miren amigos, mucho se ha dicho de la alimentación Que estamos consumiendo alimentos transgénicos Alimentos que no son alimento, que arroz de plástico En fin Imagínense ustedes que mi hijo Que él trabajó en un frigorífico de Estados Unidos Y hay camarones Los cuales se venden en los restaurantes muy populares de Estados Unidos Que tienen 25 años Y así llegan A esos negocios Y los consumimos diariamente Entonces, si a eso le agregamos La falsificación de De los alimentos Ya no es decir que vamos a consumir comida chatarra No, 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 no Eso es la chatarrencia Ya quedó atrás Por lo menos la chatarra Y los hidratos de carbono Entonces, ante todo eso Es que las personas también Reproducimos eso por la publicidad Y las autoridades de salud Alimentación No trabajan correctamente Para cuidar El mercado Y que los consumidores tengan Productos que realmente Contribuyen a una buena alimentación Nos fijamos a veces Y son comentarios a veces Sin ningún fundamento Cuando alguien afirma que Que tiene grasa Las enchiladas Que el menudo Etcétera Pero no nos damos cuenta de que De veras Diario Estamos consumiendo Una serie de productos Llámese bebidas Llámese pastas Carnes Carnes ¿De qué? Les diré que En cierta ocasión Un amigo Que trabajó aquí En una conocida Planta De embutidos Me dijo que Los jamones comerciales En realidad No es jamón Sino Es una pasta Que viene de China Y a esa pasta La distribuyen En las máquinas Las meten Las meten a Enfriamiento Y ahí se forman Las bolsas De jamón Entonces Obviamente Que eso permite Que las empresas Inviertan poco Y ganen mucho Si a eso le agregamos El encarecimiento Que se da con En el supermercado Y lo peor Que en realidad Estás comiendo Una cochinada Por eso es necesario Que pienses Perfectamente Amigo Antes De comer ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es lo que le das A tus hijos? ¿Qué es lo que le das? Fíjense que En las mismas escuelas Está viendo Que a veces Que no se tiene cuidado Aquí por ejemplo Vean ustedes Tengo Es algo sencillo Y es fácil De preparar Claro Este es un pan De acá De la sierra De los once pueblos Es una especie De bollito Y quiero destacar Este pan Para que cuando Ustedes vayan Por ese lugar Lo compren Pueden servir Como Hamburguesita En fin ¿Y este de qué es? Le atinaron Es de huevo Huevo rico Proteínas Pan con poca levadura ¿Y qué más Le vamos a poner? Le vamos a poner Aguacate Ahí está El aguacate Como una alternativa Amigos A lo que estamos comiendo Porque Fíjense ustedes Amigos Que Las carnes ¿Saben ustedes Cómo se creen Los animales? ¿Saben ustedes Lo que les dan De comer? Entonces Yo no digo Que esto sea Una lindura Pero De todo Lo peor Esto es lo mejor ¿Verdad? Este Es un bollo Con huevo Y aguacate Entonces Se los comparto Para que ustedes Lo consuman Ahí con sus hijos Y que vayan Procurando Una alimentación Más sana Se puede comer Sabroso Nutritivo Y sano Ya les digo Amigos Todo es cuestión De que no nos Dejemos engañar O por la flojera Que tenemos De preparar Algo Miren Ahí está En cierta ocasión Por allá En Los Ángeles Una familia Está bueno El niño Estaba pidiendo Que Que comer Ya les dije Ese ejemplo La señora Fue Sacó una bolsa Y que Decía algo así Como macarrón Y anchís Macarrón Con queso Y queso Pues ve Tú vas a ver Si sea queso El caso es Que metió La bolsa Al microondas Ahí está Tu macarrón Y anchís Tu macarrón Con queso Qué bárbaro A los niños Se les da De comer eso Sobreviven Las criaturas Con eso El crecimiento Neuronal Que están teniendo De esas criaturas El desarrollo Corporal Imagínense Si nosotros Estamos mal La próxima Generación De niños Cómo Va Estar Y es que Miren amigos Detrás De todo eso Hay un gran Negocio Son corporaciones Que lucran Con la necesidad De la gente Con la ignorancia De ahí Que ustedes Platiquen Analicen En los supermercados De aquí O de Estados Unidos Siempre hay productos buenos Pero no nos dejemos Llevar por la falsa Falsa publicidad Esa Que te cautiva Esa Amigo Que te destruye Entonces Una vez que Estos Malos hábitos Ya se Arraigaron Ah que difícil Estaba Para que lo quites Recuerda Que la comida Mejor Es la más sencilla Yo he ido A comer Lugares en la calle Los mercados Aquí en México En el extranjero A lugares Buenas Buenas a ellos De renombre Bofetes Y entre todo eso Siempre He visto algo De que Lo más natural Es lo mejor Son tan cuidadosos Todas las empresas Las carnes Para darles Apariencia De frescura Les agregar sustancias Pero nada más Lo pones A cocinar Y se pone Horrible la carne Y fíjense Que hace Digamos Cuando yo fui Para Estados Unidos La primera vez Hace Próximamente Más de 40 años Era muy diferente Había la carne Más natural Más todo La cocinaba Si estaba Buena Lo mismo Las verduras Ahora Ya no Las carnes Están muy adulteradas ¿Por qué? Precisamente Por el proceso De comercialización Se comercializan Guardan En Los refrigeradores En las estanterías Mucho tiempo ¿Y qué hay que hacer? O sea Hay que ponerles Para que no se echen A perder Y Obviamente Pues cómo Se va a echar A perder Algo que no es nutritivo Algo que no es nutritivo Algo que no es nutritivo No se echará a perder ¿Por qué? Pues porque no cortí nada Por eso Esa es la razón Vean Cuando ustedes Tienen un pescado Ahí ¿Cómo las moscas Las moscas no se juntan Las moscas no son tontas Ellas identifican Donde hay alimento Bueno, han visto que una mosca se le pare A un refresco de cola ¿Verdad que no? No Entonces amigos Cada vez que tú vayas A super al mercado Fíjate bien Que es lo que llevas Para tus hijos Para tu familia Amigo o amiga Las mujeres Y nuestro país Hay muchos de las que más cocinan Tenga mucho cuidado Piso que les den a sus hijos A su esposo A sus papás Sean cuidadosos Las frutas Las verduras Hay que lavarlas bien Porque A veces que vienen contaminadas Con pesticidas Con tanta cochinada Que le agregan ahí Entonces ¿Para qué? Para que duren Mira, otra vez Un pepino Aquí se me quedó En la caja Y a los Tres meses Lo saqué Estaba intacto todavía ¿Qué le pusieron Para que se mantengara Mantuviera Perdón Si echase a perder Se los digo Amigos Llámese frutas Llámese verduras Cereales Semillas Verduritas Todo eso Hay que consumirlo limpio Y fresco Y fresco Este pan por ejemplo Tuve que calentar un poquito Que agarrara De humedad ¿Por qué? Porque no tiene mucha levadura Es mejor Es mejor La levadura Se emplea Precisamente Para que Para que Perdón Para que el pan Se infle Y pueda El aire caliente El aire caliente Las zonas comerciales Desarrojan ¿Qué creen? Pues sí amigos Levadura Los animalitos llegan Se Tragan la levadura Se inflan Y al rato Explotan ¿Qué te viste? ¿No? Entonces Si esperan Ustedes Tantas cosas Que he visto Que obviamente Pues no No se pueden publicar Entonces Detrás Todos Amigos ¿Qué es lo que hay? Un gran negocio Un gran negocio Para las grandes corporaciones Las grandes cadenas De alimentos Un negocio Multimillonario Yo digo Que no haga negocio Pero sí es necesario Que Se hiciera una revisión De todo eso Por parte De De Las autoridades Correspondientes Que Graticen Que La comunidad La sociedad De consumidores Tenga una Alimentación Saludable Equilibrada Nutritiva Que no intoxique Que no dañe A los habitantes Pero como eso No va a suceder Porque Ustedes saben Que todo eso Es Susceptible De corromperse Pues entonces Que es lo que te toca Que es lo que te toca Tú no vas a parar Eso Ni yo tampoco A todo lo que nos corresponde Es Nada más Y nada menos Que Revisar Que es lo que nos estamos comiendo Que es lo que vamos a comer Que es lo que vamos a agarrar De ahí Del mercadito De la tiendita De El supermercado Para recapitular La alimentación Es un negocio Entonces Lo más adecuado Es que tú De veras como no podemos cambiar eso Entonces Seas más selectivo Es decir Vea aquello que sea más natural No es que no esté de moda Aquello que esté Limpio Aquello que sea nutritivo Ya he hablado mucho de eso Se critica mucho Las enchiladas Pero Si tú vas Preparas una enchilada De pollo Imagínate Con carita de pollo Con queso Con frijolitos adentro Con papas Y La tradicional Cecina Pues entonces Ya estás comiendo Algo mejor Y eso es lo más sencillo Hay cosas mejores Entonces Hay personas que a veces Hablan nomás Al por lo tonto Sin fundamento Sabes tú Lo que es un plato de menudo Sabes Claro que tiene Colesterol Ácido úrico Pero con todo y eso Si uno tiene cuidado Sabes la cantidad De nutrientes Que te aportan Ya te pusiste a pensar Bueno Igualmente Podemos decir Del pollo Un caldo de pollo Con verduras Un caldo de pescado Con verdurita Yo creo que El alimento Más nutritivo Del mundo Va a ser Un caldo De pescado Claro que también Lo va a ser El de pollo Y el de res Pero creo que El del pescado Se lleva Pues se lleva El aplauso Entonces Procúrate una dieta Equilibrada Que contenga De los diferentes Grupos de alimentos O sea Vitaminas Minerales Proteínas Y poco Pocas grasas Casi no Ya la parte de arriba Azúcares Pocas también Casi nada Puedes utilizar Estéreas Para las personas Que tienen problemas En la asimilación Del azúcar O un Muy poca azúcar De azúcar Moscavado No consumen Azúcar refinada Directa de azúcar La refinan La limpian Con cloro Entonces piensa Lo que te estás comiendo Entonces Todo eso amigo Considéralo Sé Selectivo Cuida tu alimentación Y verás Verás amigo Que te ahorrarás Muchos problemas Bueno Aquí llego Al final De mi exposición Un fuerte abrazo Un cordial saludo Para todos Gracias y bendiciones Para todos Ya lo saben Estamos en el cotidiano Trenu En el cotidiano Face Echileganas Cuídense En lugar de ver fresco Aquí Este es Té de manzanilla Agua Y Mi bollo de Huevo con aguacate Desde Sabor a Michoacán Saludos para todos